Con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, como un grito en carne viva, te amaré. En el cielo, en el cielo, te amaré, amigando en los fríos, te amaré. En los pasos llegan, con el curador abierto, hoy será el mundo, en el cielo, te amaré. En el cielo, en el cielo, te amaré. En el cielo, en el cielo, te amaré. En el cielo, en el cielo, en el cielo, te amaré. En el cielo, en el cielo, te amaré. Te amaré. Te amaré. En el cielo, en el cielo, te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Te amaré. Como nunca, en el cielo, en el cielo, te amaré. Porque así no he decidido la mamá.